Bueno y si usted está en Costa Rica y quiere disfrutar de buena comida y entretenerse, este fin de semana tiene una cita en el Centro de Eventos de Parque Viva en Costa Rica que se convertirá este sábado en la sede de la gastronomía callejera en la primera edición del Street Food Festival, una actividad que reunirá 26 opciones de camiones de comida y mucho entretenimiento. En el primer Street Food Festival de Costa Rica habrá prácticamente de todo, pizzas, perros calientes, burritos, ceviches, bebidas y mucho más. En esta actividad se preparará la paella más grande de Centroamérica que podrá ser degustada por unas 800 personas. La verdad que defendemos y queremos que la gente conozca la auténtica paella, la paella valenciana, que es la que se hace con pollo, conejo y verduras. Y con eso te digo que salen unas paellas buenísimas, pero muy ricas, que la gente se sorprende. El Street Food Festival iniciará a las 11 de la mañana y será totalmente gratuito. Y quienes deseen vivir una mejor experiencia podrán optar por las opciones VIP. Y este espacio incluye cuatro tapas y dos copas de vino. Los pueden adquirir a través de la boletería.cr. Tenemos un espacio que se llama el Kids Corner, tiene un costo de dos mil colones y los papás pueden llegar a dejar a sus hijos a este espacio donde hay maestras que van a estar jugando con ellos y enseñándoles diferentes cosas. Durante el festival se realizará la primer semifinal del concurso internacional de la paella valenciana, cuyo ganador representará a Costa Rica en la final que tendrá lugar en España en septiembre. Y este concurso justamente hizo eso, hacerlo para chefs profesionales y de esa manera que el título que consiguieran fue un reconocimiento para su restaurante, para su hotel o para su empresa de catering. Entonces empezamos a darle difusión a este concurso y empezaron a venir concursantes de todo el mundo. Entre las opciones de entretenimiento habrá música de artistas como Michelle González, la cantante costarricense más escuchada en Spotify.